Continuamos con más de Acción 10. En Chinandega, una mujer fue atacada por su pareja, quien la golpeó, escuche bien, hasta provocar la muerte de su hija no nacida. A como nos informa Katia Reyes, el agresor de 19 años fue detenido de inmediato por agentes de la Policía Nacional. Alan Arón Ampie Vanegas, de 19 años, propinó una golpiza a su cónyuge, Juniette de Los Ángeles, Miranda López, quien estaba embarazada de ocho meses. Producto de los golpes, la joven entró en labor y parto y se trasladó al Hospital España, sin decir lo ocurrido, pero su bebé nació sin vida. Los hechos ocurrieron a eso de las 10 de la mañana de este domingo en una vivienda del reparto Roberto González. Sí, porque el día que él vino, solo amenazándolo por 200 pesos, y ella le dijo, y después cuando ella se fue, el niño, porque yo lo mandé, y el niño me dice, mamita, mamita, mi papá y mi mamá, dice, papá, papá. Bueno, yo vine ahora en la mañana, para serle sincera, y solo me llegué con la noticia, y el niño cuando me miró, me salió, me decía, mamita, me salió a topar y me dice, mamita, la pipe, ¿qué fue, qué pasó? Mi papá se agarró a mi mamá así, dice, y le pegó, y aquí le daba, dice, sí, como hace las señales, ya miraron ustedes, pues lo que dice el niño. Vecinos indignados avisaron a la policía que el agresor se habría refugiado en la casa de su madre. Aarón Ampie, desayunaba tranquilamente cuando fue arrestado. Y aquí no solo yo estoy pidiendo, aquí está todo el barrio, un grupo que están pidiendo del barrio justicia para esta cuestión, porque no es justo lo que está pasando aquí en la Roberto Montales, que nunca se ha visto ahí. Se conoció que tras la golpiza, la víctima se trasladó con los dolores de parto hacia el hospital, pero no contó a los médicos lo que había ocurrido, únicamente mencionó que se había caído. Sin embargo, los golpes que presentaba la bebé recién nacida eran parte de la evidencia de la golpiza que la madre había recibido. Para Acción 10, Katia Reyes.